¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, mijo! ¡Estás aprendiendo! ¡Mañana te compro tu carito favorito! ¿Y qué quieres de comida mañana? Solo para ti, porque tú estás también aprendiendo. ¿Tu Macduba favorito? ¿Te llevo al cine? ¿A ver Gokú? Ya mañana te llevo a ver Gokú, mijo. ¡Buenas noches, mi amor! 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 ¡Hola, cariña! ¿Ya llegaste? Sí, mi amor, ya llegué. ¿Me puedes seguir a cena, por favor? ¡No, mi amor! ¡Está preparado! Para ti, especialmente. ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Ella me pegó, mamá! ¡Mentira! ¡No le creas! ¡Es que ella tiene la culpa! ¡Ya le voy a pedir la culpa a su papá y a ver cómo se cortaron el día! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Ha venido cansada! ¡Te preparé una comida especial para ti! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Ah, sí, mi amor! ¡Cuándome! ¿Cómo estuvo el día? ¿Ya no más hicieron y cómo se cortaron los días? ¡Sí, se cortaron bien! En conclusión, tenemos las siguientes partes. Bueno, en conclusión, hombres y mujeres tienen la misma obligación en el hogar, sea padre o madre. Esto no tiene que estar considerado como algo moderno o antiguo. Es simplemente igualdad de género. Es algo natural la repartición de los roles del hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!